Las tecnologías de sumidero invertido selectivo y wind machine se utilizan para el control de heladas en la agricultura, pero funcionan de manera diferente y tienen distintos principios de operación. A continuación, se detallan las diferencias clave entre ambas. Sumidero invertido selectivo, SIS. Principio de operación. El SIS se basa en la inversión de la temperatura. En las noches claras y calmas, la atmósfera se estratifica y las capas de aire frío están más cerca del suelo y el aire más cálido en capas superiores. El aire frío se asienta en el suelo, causando heladas. El SIS actúa extrayendo el aire más frío de las capas inferiores y liberándolo a 100 metros de altura para elevar la temperatura ambiente y evitar que se formen heladas. Es eficaz en áreas específicas debido a su funcionamiento localizado. Es una tecnología que puede ser más eficiente en términos energéticos. Funciona bien en ciertas condiciones topográficas. El sistema incluye un estudio científico obligatorio que indica la cantidad de unidades y ubicaciones de cada aparato, garantizando su eficacia. Wind Machine Máquina de Viento. Las máquinas de viento utilizan grandes ventiladores para mezclar el aire. Durante las noches frías, el aire cerca del suelo se enfría rápidamente, mientras que el aire a unos 15 metros de altura suele ser más cálido. La máquina de viento mezcla este aire caliente con el aire frío cerca del suelo, elevando así la temperatura superficial y evitando la formación de heladas. Ventajas. Capacidad para proteger áreas más extensas. Desventajas. Es muy costosa de operar debido al consumo de energía. Puede generar ruido, lo cual puede ser una preocupación en áreas residenciales o de cultivo cerca de comunidades. El SIS, además de ser muy silencioso, consume 10 veces menos combustible. Y otra ventaja muy importante es el modelo que puede ser utilizado con un tractor, con un precio mucho más económico. Incluso hay una versión eléctrica, que puede ser utilizado conectado a la red o con un generador. La instalación de un SIS es muy simple. No requiere de ninguna inversión ni permiso de obra. También se puede transportar una vez pasado el periodo de riesgo de heladas. Mientras que las torres necesitan un bloque de hormigón para soportar la enorme estructura y la fuerza que ejerce, el SIS es ligero, económico y 100% efectivo si se ubica en el sitio exacto.